¿Qué es la ataxia cerebelosa? La ataxia cerebelosa se refiere a una incapacidad para controlar ciertos movimientos musculares voluntarios, como caminar, escribir o hablar. Por lo general, es un síntoma de una lesión o déficit subyacente en el cerebelo, el área del cerebro que coordina los movimientos motores. La pérdida del control motor asociado con la ataxia cerebelosa puede variar desde dificultades leves e infrecuentes hasta temblores y espasmos crónicos. La afección se observa con más frecuencia en niños pequeños que tienen deficiencias hereditarias, aunque las enfermedades y lesiones adquiridas más adelante en la vida también pueden provocar síntomas. La mayoría de las personas a las que se les diagnostica ataxia necesitan tomar medicamentos y participar en sesiones de terapia física, para ayudarles a controlar sus condiciones. La ataxia puede ser el resultado de cualquier factor ambiental o genético que afecte el cerebro. Las infecciones virales graves, las reacciones adversas a los medicamentos, los traumatismos craneales y los accidentes cerebrovasculares pueden provocar deterioro cerebeloso, al igual que deformidades congénitas o trastornos hereditarios, como parálisis cerebral o esclerosis múltiple. Las formas genéticas de la afección se observan con mayor frecuencia en la infancia o la primera infancia, mientras que la ataxia cerebelosa adquirida puede ocurrir a cualquier edad. El tipo y la gravedad de los problemas asociados con la ataxia cerebelosa dependen de la causa subyacente, pero la mayoría de las personas afectadas tienen algún grado de dificultad con los movimientos motores finos. Una persona puede ser incapaz de controlar un objeto, como un bolígrafo o un tenedor, o tener problemas para pararse sin balancearse de lado a lado. Algunas personas desarrollan problemas para hablar y tragar, y es posible que no puedan controlar la dirección de su visión. Los médicos generalmente pueden diagnosticar la ataxia después de evaluar los síntomas y realizar exámenes físicos, pero a menudo se necesitan pruebas adicionales para confirmar las anomalías cerebelosas. Un neurólogo puede recolectar muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo para detectar ciertas enfermedades, afecciones autoinmunes y toxinas. También puede realizar una tomografía computarizada o una prueba de imágenes de resonancia magnética para buscar lesiones reales en el cerebelo. Después de confirmar un diagnóstico, el médico puede administrar una serie de pruebas de movimiento y memoria para determinar la gravedad de los síntomas. El tratamiento para la ataxia cerebelosa generalmente está orientado a remediar la causa subyacente, si es posible. Un paciente puede necesitar tomar medicamentos para regular el funcionamiento de su síntoma. La mayoría de las personas a las que se les diagnostica ataxia cerebelosa son derivadas a fisioterapeutas para ayudarlas a aprender cómo mantener los niveles máximos de movilidad e independencia posibles a pesar de sus discapacidades. Algunos pacientes reciben caminadores o bastones para ayudar a prevenir caídas, mientras que aquellos con problemas más graves pueden estar confinados a sillas de ruedas.